¡Viva! 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 Por ahí salió en la portada, en la de cascos ligeros, el gurí ya lleva nueve, ya sus patas causan miedo, en Querétaro su cuadra, los Gutiérrez son sus dueños. Al frente el jefe Gazú, lo cuida en cada carrera, pa' que un caballo se suelte, tiene que traer buen esfuerzo... No, no, pues está afuera, espérame. Afuera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Ah! Pura pincha amarillera. ¡Vámonos! ¡Voy bocho! ¡Voy bocho! ¡Voy bocho! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Qué igual va la pincha amarillera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pase. ¡Voy bocho! ¡Voy bocho! ¡Voy bocho! ¡Viete! ¡Vocho! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pura pincha amarillera! ¡Vámonos! Buen bocho... Buen bocho... Vamos la avioneta... En el Guillermo Morán, en su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia, en tres tierras diferentes De ahí a la chueca y al nufo, se los quitaba en caliente En el carril Alacrán, a los de cuadra malinto Les tumbó a la chabela, aunque no era el favorito El gudí en la misma tierra, también blanco al campesino Le puso empeño Serapio, tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino, se iba a presentar más fuerte Trescientas cincuenta varas, muy poco usaron el fuete De cuadra el viejo la reina, la corona la perdía Luego le echaban a una fiera, de la cuadra la rosita Aunque era su mejor carta, no le bastó al terrorista Tenía que entrar en abierto, pa' poder acomodarlo En tres cuartetas seguidas, el superó a nueve cuaco De Querétaro es el rey, si gustan puede probarlo